Y en estas épocas Bolivia se encuentra con las tasas más altas de desempleo si el mayor índice se concentra en Santa Cruz. Bolivia está presentando las tasas de desempleo más altas de los últimos años, concentrándose la mayoría en el departamento de Santa Cruz. Hablamos con Leonardo Sosa, donde nos comenta que el requerimiento de trabajadores bajó por la pandemia. Ha habido una disminución del tema de la contratación por el tema de la pandemia. Los empleadores han visto por conveniente en algunos casos quedarse sin el personal. Es así como también hablamos con Jorge Chanevi, donde nos comenta la muy dura situación que él vive al estar desempleado. Aquí estamos en esta situación medio difícil, aquí buscando trabajo, no tenemos la situación que está muy grave ahorita, especialmente con esta pandemia. Por ejemplo, yo ahora voy a pasar solamente sin trabajo y sin plata. Por su parte, Sosimo Paniagua, representante de los trabajadores, se refirió sobre la propuesta de los empresarios privados con el gobierno acerca de la creación de más empleos y calificó de positivo este diálogo. Todos los planes que se tengan que hacer y reactivar el aparato productivo y que crezca el país es bienvenido, sobre todo cuando hay el diálogo con el presidente y los demás ministros, que son los encargados de ver el tema, como también han visto el tema de la vacuna, que venga de manera gratis para los trabajadores, sin ningún costo.